¿Dónde está la gente que quiere a Mauro? Oye, estas son nietas, nietas. Oye, tiene para ser una horqueta, pues mira, todas estas son muchachas. Esta está puro brillo, pues es que brillea, mira. Se parece a mi hija a la rucha, vente igualita a mi hija a la rucha. Así es mi hija. ¡Acá está la rucha! Vente, rucha. Corta pierna y lárgale del pescuezo. Ahí está esa rucha. ¡Uy, esa rucha! ¡Rucha! Oye, rucha, ¿qué te ha pasado en el pecho, rucha? ¿Me recuerdas al himno nacional? Y tu pecho, tu pecho rebosa. Nada, nada. ¿Y tu macho dónde está, rucha? Ahí está el peterete, mía, lo igualito. Oiga, ya mi rucha, anda, siéntate. Ya mismo te sacamos la, bueno, la madre bailando. Les cuento que me llamó el de Andricito, pues todos tus hijos, y me dijeron, parcerita, venga a menearse el pedorro para acá, para los San Juan. Y bueno, pues yo alistándome, porque ustedes saben, pues yo vivo en Santana, pues. ¿Sí conocen Santana, mijo lindo? Chicos, miren la abuelita, sí conozco, sí conozco. Y la señora, ¿dónde está su esposa? Es ella, la señora, ella es la esposa. Ah, y todavía viven estos bandidos, ¿no? Están ejenteritos, oye, yo ya ando con unos dolores en los huesos. Ellos son tus suegros, ¿no? Voy. Y bueno, pues, y me llamaron los muchachos, y bueno, yo me entrancillaba a mi Mercedes Benz. Allá está mi Mercedes Benz, oiga. Allá está mi Mercedes, cuidado mi Mercedes Benz, que ahorita hay que tener miedo. Mi Mercedes Benz, mi burra, que yo le digo, Mercedes Benz, esa burra, corre durísisísimo, hace ah, ah, ah. Oye, es una velocidad de esa burra, ah. Ya está, que me cuidado, que anda una de comeburra. Ah, oiga. En su buen tiempo se echó, no se echó su burrita, dígala plena. Ah, bueno, no me acuerdo, pero. Ay, no me acuerdo, este está igualito a la que yo. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. No paso. No paso. O hasta un chivo de haber marchado, David, de haber cogido alguna chiva. Bueno. Pero en su, uy, ese qué, oye. Y en su buen tiempo, pues, la burrita, mi Mercedes Benz, los muchachos me llamaron. Y yo digo, bueno, burra, vámonos para Amanda. Pues no. No, porque ustedes saben, pues, que ahorita da miedo, este, Federico. No dejan, incluso a mí me regalas gel, porque vos andas con esos insumos, ah. Sí tiene todavía, ¿dónde está el gel? Ah, ya, mira, ahí anda, y de razón que no hay en la farmacia, todo desgraciado. Tienen todito acá, fíjate. Y yo cargo hasta mi chatita, porque como dicen que hay que chupar para no enfermarse. Yo cargo mi chatita, acá, la cara. Y como yo soy chile, yo cargo caña manavita, fíjate. Pero acá tienen whisky, pues, ¿no? Sí tienen whisky aquí. No, no, yo no me tomo de esta. Ahí es que dicen en mi tierra, trago bendito, dichoso alimento. ¿Qué haces afuera? Vente pa' adentro. ¡Ay! Trago bendito de la verde mata, que a la mujer más macho le hacen dar en cuatro patas. Y dicen las señoras, eso debe ser agua. Vamos a darle para que no esté diciendo que es agua. ¿Cuál fue la que dijo que no es agua? Vamos a darle, vamos a darle. Grábamele, grábamele. A ver, métase el agua, señora, métaselo, métaselo. Eso, mira, es que... ¡Oh! La valienta, oye. Pómalela, Jenny Rosero, pa' mí que te chupadora de ese que dice... Es verdad, ¿sí te gustan las Jenny Rosero, mija, linda? ¿La guayabita? Pues si no, canta. Vas a olvidarme, poquito a poquito, porque te has conseguido un amor bonito. No puedo creer lo que andas diciendo... Ay, se la saben alguna de... ¿Qué, mija? Estás abandonada. Yo te veo como abandonada, vos, oye. ¿Verdad, está triste? ¿Qué te pasó, mija? ¿Qué te pasó? Cuéntanos que aquí estamos tus amigas. ¿Cuál es tu marido de esos? ¿El de aquí? ¿El viernes más querido? ¿El Alexis? ¿Ese es tu esposo, ñaña? Ah, ya, yo yerno, ya, ya, ya. Uy, no me retes que no soy tu prima tuya. Bueno. Entonces, como le digo, los muchachos me llamaron en Sijemi y Mercedes Benz porque los muchachos me dijeron siete en punto. Pues yo, vamos, vamos, burra, corre, que nos vamos para... Oye, mi querido Federico, y casi no llego, había horrendo operativo. Por favor, tenga la bondad, papeles. Me dice, papeles, le digo, ¿dónde te has dicho que para manejar burras se necesitan papeles? Mire, señores, si usted no me da los papeles, usted y la burra van presa. Fíjate. Y yo le digo, oye, pero si en los baños antes nosotros no usábamos papel, ¿verdad, mijo lindo? ¿Qué era que usábamos? ¿Con qué nos limpiábamos? Con la tusa. Que ya han sacado hasta la canción, la tusa. Imagínate, con eso era que nos limpiábamos antes. Oye, y ese militar me coge ahí, ese policía, yo creo que era un sosteniente. Me coge allí y me dice, señores, el freno de mano de la burra, ¿dónde está? Le digo, oye, ¿dónde vas a creer que tiene freno de mano si es burra? Le digo, ¿dónde quieres buscarle el freno de mano? Me dice, mire, señora, usted y la burra van presa. No sé cómo, lo llamo Federico. ¿Y tú has tenido amistad en la policía? Pues, mijo lindo, yo te nombré rapidito. Yo dije, yo voy a la fiesta de Federico, vele, Vega. ¿Tú no tienes familia en Santana, los Vega de Santana? No. ¿Verdad? Es que ahí está la cara, oye, de Proscopio Vega, eres igualito, oye, igualito. Y bueno, ahí me aflojaron la burra, porque lo nombré a ella y yo decía, corre burra, que llegamos tarde al baile. Casi me he matado, señora linda. Oye, venía haciendo carrera un carro de la 7M con la bolsa larga. Venían que hacían carrera, oye, la bolsa larga, lo atravesaba la 7M, lo cerraba. Y me mandan barranco abajo, voy a caer por ese peaje, oiga, casi me he matado. Me golpeé todita la columna vertebral, oye, yo no aguantaba, yo sentía que la Úrsula se me había movido, oiga. Me cogieron ahí en una ambulancia y me llevaron de un doctor que se parece a este chiquito así, donde el doctor César Vergara, chica. Cuando llegué donde el doctor César Vergara, chica, el doctor me hizo una coreografía en el abdomen. Me dice, parcerita, usted tiene inflamado todito, dice, le vamos a inyectar una borsarén. Me inyectaron, abuelita, una borsarén. Me dice, si no se mejora, parcerita, se puede tomar una de cabrón cada 8 horas, oye. Y con esa de cabrón me siento más animada y hacerte menear el pedorro esta noche, Federico. ¿Sí te has puesto vos de cabrón? Sí. Así se ha puesto. Oye, mija linda, ponme esa de Guayacán, que esa es la que le gustaba a Federico. En los buenos tiempos cuando meneamos el pedorro. ¿Qué es, mija linda? Espérate un ratito y déjame sacarle la pila acá. ¿Qué que pasa? Uno, voltarende, oye. Voltarende, con ese capuz. Y ese chiste ya pasó hace rato. Oye, este talentito, y ya por los buenos tiempos. Por los buenos tiempos de haber sido balda también, ¿verdad? ¿Eh o no es? ¿Ah? Oiga, él se me parece un veterano que en mis tiempos. Pues, oiga, un hombre así como él, era, a ver, ¿cómo era que se llamaba? Gaudencio Mieles. No sé si vos lo conozcas en Santana. Gaudencio Mieles. Oiga, yo estaba muchachona, así como la niña Los Brillos, así. Estaba guapa. Y el hombre ya era así.